Principio de conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial de un sistema es igual a la cantidad de movimiento final, si no todas fuerzas externas, claro. Esta fórmula sirve cuando hay dos cuerpos. Cuando socan dos cuerpos es cuando las vamos a usar. Entonces, la podemos expresar de esta manera. Cuando hay dos cuerpos, la cantidad de movimiento inicial sería la masa del primero por la velocidad inicial del primero más la masa del segundo por la velocidad inicial del segundo. Y eso sería la masa del primero por la velocidad final del primero más la masa del segundo por la velocidad final del segundo. Ejemplo. Una bola de billar de 100 gramos de masa, de 0,1 kilogramos, va a 5 metros por segundo. Golpea a otra, igual, y se queda para ahí. ¿Qué velocidad tiene la otra bola después del choque? La segunda bola, ¿no? Sí. Porque la otra que puedes hacer es que para ahí. Claro. Entonces aquí te dan las masas, te la dan. Te dan la velocidad inicial de A, que va a 5 metros por segundo. La primera va a 5 metros por segundo. La segunda inicialmente está para. Y ahora, la otra, la velocidad final es 0 porque se queda para A, y lo que tengo que calcular es la velocidad de la segunda. Pero usando esta formulita me queda 0,1 por 5 más 0,1 por 0, tiene que ser igual a 0,1 por 0, porque se queda para la primera, más 0,1 por la velocidad de B. Entonces, esto es 0 y esto es 0, y la única manera en que ocurra eso es que la velocidad de B sea 5, es decir, tú vas a guardillar, tiras la bola, cuando se queda para, la otra sale con la misma velocidad que llevaba esta, la misma. No huevas Pon Te hay que parar Tú porque no sabes, tío No vas a jugar a fillar a tu bucha No vas a barbillar Lo dejas para ahí, te pon Le tiene que dar muy fuerte Muy fuerte Le tiene que dar rectita, rectita Le tiene que dar rectita, rectita En cuanto haya un poquito de ella Se mueve para un lado, se mueve para el otro Fácil, ¿no? Vale Ahora vamos a suponer Que la segunda bola Sale para atrás ¿Vale? Y se queda La primera Golpea a otra igual Y Y se desplaza Hacia atrás Con una velocidad De Dos metros por segundo ¿Qué velocidad coge la otra bola? La masa Aquí no vale para nada Pero hay que ponerla Velocidad inicial de A, cinco Más La masa de B Por la velocidad inicial de B Que es cero Está para A Es igual A la masa de A Que es cero coma uno Por la velocidad final de A Que si va para atrás Es negativa Menos dos Más cero coma uno Por No sé Lo que tengo que calcular Esto me quedaría Cero coma cinco Igual a menos cero coma dos Más cero coma uno VB Esto pasa aquí sumando Y queda Cero coma siete Igual a Cero coma uno VB Y la velocidad de B Sería cero coma siete Entre cero coma uno Que siete Claro Sale para atrás Tiene la velocidad que llevaba Y la otra Le da más velocidad todavía Más energía Entonces esta sale para atrás Y la otra sale para adelante Más rápido VB ¿Ese ya te gusta más, ya? Que está aquí, bata Venga